comienza la cuenta regresiva amigos para ese partido de repechaje entre costa rica y honduras por ese último boleto a la copa américa 2024 la bicolor a pocos días de enfrentar este partido sigue sumando bajas y bajas importantes hay unos que están en duda otros ya se han confirmado el técnico reinaldo rueda tiene que hacer una apuesta bastante difícil tiene que configurar un equipo en donde ya no podrá contar con varios de los legionarios importantes que tiene esta selección y tendrá que hacer uso de jugadores de la liga nacional el técnico reinaldo rueda tiene que apostar por varios futbolistas más que todo de la liga nacional para este partido tan complejo que vamos a tener ante la selección de costa rica son siete bajas amigos y podría confirmarse una octava para este partido para este compromiso de repechaje varios de ellos fueron titulares durante este nuevo proceso del técnico rueda y ahora por sanciones lesiones y demás no podrán contar con ellos una situación alarmante una situación que genera mucha preocupación tensión porque faltan todavía dos fechas que se disputen previo al parón de la fecha fifa y en estos próximos días tendrán que ser cautelosos los jugadores tanto de la liga nacional como los legionarios de evitar lesionarse son siete bajas amigos edric menjibar josep rosales choco lozano y denil maldonado los cuales terminaron quedando fuera producto de ese partido ante la selección de méxico que recibieron múltiples tarjetas amarillas y tienen que cumplir un partido de sanción cuatro titulares cuatro figuras de esta selección nacional y luego se reportan las lesiones albert ellis luis buva lópez y bryan acosta sumado a eso está en duda luis vega quien sufrió una molestia en ese partido ante la real sociedad y no pudo estar en el último compromiso de la última fecha con motagua en ese partido que le ganaron al vida esta sería la octava baja el técnico reinaldo rueda no la confirmó pero si está en duda porque se terminó perdiendo ese partido no está todavía apto para volver a los terrenos de juego y eso nos indica que podría ser una lesión que le estaría afectando bastante a este jugador lamentable situación las lesiones las sanciones está dejando a esta selección con muchos problemas y el técnico tiene que tomar decisiones bastantes complejas sustituir a estos jugadores que han tenido un rendimiento bastante destacado teníamos tiempo de no ver a una selección con bastante química que jugara muy bien pero esto de las lesiones para el partido más complicado más complejo viene a suceder más allá de lo que muchos quieran decir de que costa rica viene empezando un proceso nuevo que todavía no están acoplados al 100% toda esta camada de jóvenes que tiene que consolidarse en la selección con gustavo alfaro aparte el técnico alfaro lleva poco tiempo con la selección y muchos hablan de ventaja que podría tener reinaldo rueda amigos pero los partidos como estos se definen por errores no por la inexperiencia así que difícil situación el técnico tendrá que apostar por jugadores de la liga nacional para suplir estas bajas aunque desde la fenafood han comentado que son 17 jugadores legionarios los que ha bloqueado el técnico reinaldo rueda para este partido claro de ahí va a elegir a los mejores que puedan aportar para este partido la apuesta siento yo que será con jugadores de la liga nacional como ser jonathan ruller como ser julián martínez lo mismo jerry benson en ataque esas podrían ser algunas de las variantes que podría utilizar el técnico reinaldo rueda para este complicado partido así que amigos esta sería la apuesta que opinan ustedes que haga uso el técnico de los jugadores de la liga nacional para este partido de repechaje ante la baja de varios defensores ante la baja de denil maldonado el choco lozano albert ellis lo mismo joseph rosales también lo que es el portero edric menjibar qué opinan ustedes de esta compleja situación dejámelos saber en la caja de comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo no 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 ¡Gracias!